Hígado graso Enfermedad del hígado graso no alcohólico es un término general para una variedad de afectaciones hepáticas que afectan a las personas que beben poco o nada de alcohol. Como su nombre lo indica, la característica principal de la enfermedad de hígado graso no alcohólico es el exceso de grasa almacenada en las células hepáticas. La enfermedad del hígado graso no alcohólico es cada vez más común en todo el mundo, especialmente en los países occidentales. En los Estados Unidos es la forma más común de enfermedad hepática crónica y afecta aproximadamente a una cuarta parte de la población. Algunos individuos con enfermedad del hígado graso no alcohólico pueden desarrollar esteato hepatitis no alcohólica, una forma agresiva de enfermedad del hígado graso que se caracteriza por inflamación del hígado y puede progresar a cicatrización avanzada, cirrosis e insuficiencia hepática. Este daño es similar al daño causado por el consumo excesivo de alcohol. La enfermedad del hígado graso no alcohólico generalmente no causa signos ni síntomas. Cuando lo hace puede incluir fatiga, dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen, hinchazón abdominal, ascitis, vasos sanguíneos agrandados justo debajo de la superficie de la piel, vaso agrandado, palmas rojas, color amarillento en la piel y en los ojos.